Horario de trabajo, horario de oficina, mapas conceptuales y ya no pierda tiempo con la regla Y otra cosa muy importante, como psicóloga le doy un consejo Tiene usted un niño hiperactivo en la casa que corre todo el día, no le hace caso, no quiere escribir el lento flojo, tiene fea letra, para viendo esto de guerra Hágale practicar la caligrafía, hágale practicar la coordinación de la vista con la mano, con lapicero de colores, plumando lo que tenga al alcance Y mira como el estudiante va diseñando la creatividad, habilidades, tres a la mano para poder dibujar Y por último, para que haga la circunferencia, el estudiante puede hacer los círculos más grandes, más pequeños Solamente coloque así, una prisionera